1 de noviembre estamos en castellón cogiendo camagrón ya alguno están saliendo ahora mucho pequeñito muchísimo pequeñito pero mucho todo lleno muy bonito falta unos días los dejaremos unos días y volveremos vamos a ver si vemos alguna zona más es que hay mucho está todo lleno bueno vamos a seguir a ver si los encontramos más grandes y un saludo a la gente de la gallarín de mi pueblo de Córdoba es que hay una canción que no es la que no es la niña